Nos quedamos, si te parece, Robert, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Votó Elisa Carrió. Así es, muy cerquita de su casa, así lo hacía. Mirá, nosotros venimos del 1,8, así que... A ver, a ver, a lo mejor... A partir de la vía electoral, la jueza Servini de Cubría dijo que hay que legislar también en las redes sociales como Facebook y Twitter. ¿Tiene una opinión al respecto? Ya se verá, ya se verá. Hoy lo más importante es defender la libertad. Que todo el pueblo argentino entienda que su voto defiende o hace perder su libertad. Doctora, ¿va a haber una foto conjunta de toda la fuerza? Seguro, después de las nueve de la noche, todos juntos. Y además le digo a la sociedad, los votos son de todo UNEN. Es una sola fuerza, UNEN. Que tiene tres candidatos y es la única fuerza que puede elegir democráticamente la lista. Pero hoy la lista completa, con todos los votos, gana la capital.